La prosa de Guy de Maupassant tiene la virtud de ser sencilla pero directa, sin artificios. Sus historias variopintas transmiten con una fidelidad absoluta la sociedad de su época. Pero lo que más caracteriza es lo impersonal de su narración. Jamás se involucra en la historia. En esta ocasión, en el cuento Una pasión, vemos cómo una señora casada lo deja todo por alguien que no siente lo mismo que ella, ni con la misma intensidad, aquella pasión. Y ya, sin más, damos comienzo a este cuento. La pasión de Guy de Maupassant. Espero que te guste. Una pasión Un cuento de Guy de Maupassant El mar estaba cabrilleante y calmado. Apenas mecido por la marea y en el muelle toda la ciudad miraba entrar los parcos. Se divisaban a lo lejos en gran número, los unos los grandes buques de vapor empenachados de humo, los otros los veleros arrastrados por remolcadores casi invisibles, que alzaban al cielo sus mástiles desnudos, como árboles sin ramas ni hojas. Acudían de todos los puntos del horizonte hacia la estrella bocana del muelle que engullía a todos aquellos monstruos, los cuales gemían, gritaban, silbaban, expulsando chorros de vapor como si resoplasen. Dos jóvenes oficiales se paseaban por el muelle lleno de gente. Saludaban, eran saludados, a veces se detenían a charlar. De repente, uno de ellos, el más alto, apretó el brazo de su compañero y le dijo en voz baja. —Mira, ahí está la señora Picot. Presta atención, pues estoy seguro de que te guiña el ojo. Esta llegaba del bracete con su marido, un rico armador. Era una mujer de unos cuarenta años, muy bella, aún algo gordita, pero justo por eso mismo, lozana como si hubiera tenido veinte años. Los amigos la llamaban la diosa. Por su porte altanero, sus hojas son negros, la nobleza de su figura. Gozaba de una reputación sin tacha. Nunca una sospecha había rozado su vida. Se la ponía como ejemplo de mujer honrada y sencilla, tan digna que ningún hombre había osado nunca hacerse ilusiones respecto a ella. Y, sin embargo, desde hacía un mes, Paul le repetía a su amigo Rinaldi que la señora Picot le echaba miradas cariñosas e insistía. —Estoy seguro de no equivocarme, lo veo claro. Te ama, te ama apasionadamente. Como una mujer honesta que no ha amado nunca. Cuarenta años es una edad terrible para las mujeres honestas que no son un témpano de hielo. Se vuelven locas y hacen locuras. —Esta está tocada, amigo mío, como un pájaro herido. Está cayendo y caerán tus brazos. Mira. La guapa mujer, que caminaba precedida por sus dos hijas, una de doce, otra de quince, había palidecido de golpe al ver al oficial. Le miraba con ardor, con una mirada fija, y parece no ver ya nada a su alrededor, ni a sus hijas, ni a su marido, ni a la gente. Devolvió el saludo de los jóvenes sin bajar la mirada encendida de una llama que finalmente la duda le infiltró en la mente del teniente Rinaldi. Su amigo murmuró. —Estoy convencido de ello. ¿Has visto esta vez? Tiantre. Es aún un buen bocado. Pero Jean Rinaldi no quería morir mundanos. Poco dado al amor, ansiaba ante toda una vida tranquila y se contentaba con las relaciones ocasionales que un joven encuentra siempre. Todo ese conjunto de sentimentalismo, atenciones, ternuras que exige una mujer de clase le fastidiaba. La cadena, aunque ligera, que siempre ata semejantes aventuras, le espantaba, decía. —Al cabo de un mes estoy hasta la coronilla y he de tener paciencia otros seis meses por educación. Sin contar con las rupturas que le exasperaban, las escenas, las alusiones, los incordios de la mujer abandonada. Evitó coincidir con la señora Picot. Pero una noche ocurrió que se encontró al lado de ella en la mesa durante una cena y sintió continuamente en la piel, en los ojos y hasta en el alma la ardiente mirada de su compañera de mesa. Sus manos se encontraron y casi involuntariamente se estrecharon. Era ya el comienzo de una relación. La volvió a ver siempre involuntariamente. Se sentía amado. Ello le emocionó presa de una especie de compasión vanidosa por la intensa pasión que aquella mujer, por tanto, se dejó adorar y se limitó a ser galante con ella, esperando que la relación no pasara de lo sentimental. Pero un día ella le dio una cita para poder verse, dijo, y charla libremente. Cayó en sus brazos con delicia y se vio obligado a convertirse en su amante. La cosa duró seis meses. Ella le amó de modo desenfrenado, anhelante, atrincherada en esta pasión fanática, no pensaba en nada más. Se había entregado por entero cuerpo, alma, reputación, posición, felicidad. Lo había sacrificado todo a esa llama de su corazón como en otros tiempos se arrojaban por sacrificio todos los objetos preciosos a la hoguera. Desde hacía ya bastante tiempo él estaba harto y añoraba vivamente sus fáciles conquistas de apuesto oficial, pero estaba atado, retenido, prisionero. Ella le decía sin cesar, —Te lo he dado todo, ¿qué más quieres? Él hubiera querido responder, —Pero yo no quería nada, es más, te ruego que recuperes lo que me has dado. Sin preocuparse de ser vista, comprometida, perdida, ella iba a su casa todas las noches cada vez más inflamada. Se arrojaba en sus brazos, le estrechaba, languidecía en besos frenéticos para él, le aburrían tremendamente. Le decía con voz cansina, —¡Vamos, no exageres! Ella respondía, —¡Te amo! Y caía a sus pies para contemplarlo largamente en actitud de adoración. Ante aquella mirada obstinada, él acababa perdiendo la paciencia, quería que se levantase. —¡Vamos, siéntate, charlemos! Ella murmuraba. —¡Déjame! Y se quedaba allí, en éxtasis. Él le decía a su amigo, —¡Acabaré por darle una tunda, no puedo más, ya no la amo! —¡Tengo que acabar con esto enseguida! Y añadía, —¿Qué me aconsejas? El otro respondía, —¡Plántala! Pero Renaldi añadía, encogiéndose de hombros, —Es muy fácil decirlo, ¿te crees que no cuesta nada dejar plantada a una mujer que te martiriza con sus atenciones, que te tortura con sus diferencias, que te persigue con su afecto, cuya única ocupación es gustarte y el único error el haberse entregado a pesar tuyo. Pero he aquí que una mañana se supo que el regimiento iba a cambiar de guarnición. Renaldi se puso a bailar de alegría. Estaba salvado, sin escenas, sin gritos, salvado. Ya sólo se trataba de tener paciencia dos meses. ¡Salvado! Aquella noche ella llegó a casa más exaltada que de costumbre. Se había enterado de la terrible noticia, y sin quitarse siquiera el sombrero le tomó de las manos, estrechándola nerviosamente y, mirándole con fijes a los ojos, le dijo con voz vibrante y decidida, —¿Estás a punto de partir? Lo sé. Al principio me ha roto el corazón, pero luego he comprendido lo que debía hacer. Ya no tengo dudas. Vengo a darte la mayor prueba de amor que puede ofrecer una mujer. Me voy contigo. Por ti dejo a mi marido, a mis hijas y a mi familia. Arruino mi vida, pero yo soy feliz. Es como si me entregara de nuevo a ti. Hago el último sacrificio, el mayor. Soy tuya para siempre. Él sintió que le corrían unos sudores fríos por la espalda y fue presa de una rabia sorda y furiosa, una ira de persona débil. Sin embargo, se calmó y, con tono desinteresado y dulce voz, rechazó el sacrificio. Trató de calmarla, de hacerla razonar, de hacerla ver su locura. Ella le escuchaba mirándole a la cara con sus ojos negros un rictus de desdén sin responder nada. Cuando hubo terminado, ella se limitó a decirle —¿No serás acaso un cobarde? ¿No serás de esos que seducen a una mujer y la abandonan por el primer capricho? Él palideció y se puso de nuevo a razonar. Le describió las inevitables consecuencias de una acción semejante hasta su muerte, sus vidas rotas, la sociedad que le rechazaría. Ella respondía obstinadamente. —¿Qué importa cuándo se ama? Entonces él estalló de sopetón. —Pues bien, no. Yo no quiero. Entendido, no quiero. Te lo prohíbo. Luego, movido por sus largos rencores, desembuchó lo que llevaba dentro. —Diantre, hace demasiado tiempo que me amas, a pesar mío, y ahora solo faltaría que te llevase conmigo. Muchas gracias. Ella no contestó nada, pero su rostro lívido se contrajo lenta y dolorosamente, como si todos sus nervios y músculos le hubieran crispado, y se marchó sin despedirse de él. Aquella misma noche se envenenó. Se la creyó perdida durante ocho días, y en la ciudad murmuraban de ella, la compadecían, disculpaban su error por la violencia de su pasión, pues los sentimientos extremos, vueltos heroicos por su arrebato, se hacen perdonar siempre lo que tienen de condenable. Una mujer que se quita la vida deja de ser, por sí decirlo, adúltera. Y no tardó en caer una especie de reprobación general sobre el teniente Rinaldi, que se negaba a volver a verla, un sentimiento unánime de censura. Se contaba que la había abandonado, traicionado, pegado. El coronel apiadado le dijo algo al oficial por medio de una discreta alusión. Paul fue a ver a su amigo. —Diantre, amigo, no se deja morir a una mujer de ese modo, no es manera de comportarse. El otro, exasperado, hizo callar a su amigo que pronunció la palabra infamia. Se batieron. Rinaldi fue herido para satisfacción general y guardó cama a largo tiempo. Ella se enteró y le amó más aún, creyendo que se había batido por ella, pero, dado que no podía abandonar su habitación, no pudo verle antes de la partida del regimiento. Estaba desde hace tres meses en Lid cuando recibió una llamada, la visita de una joven, la hermana de su antiguo amante. Tras largos padecimientos y una desesperación que no había podido superar, la señora Picot iba a morir. Estaba condenada sin esperanza. Deseaba verle un minuto, nada más que un minuto, antes de cerrar los ojos para siempre. La ausencia y el tiempo habían aplacado el agobio y la cólera del joven. Se sintió enternecido, lloró y partió a verla. Se la hubiera dicho en la agonía. Los dejaron solos y él tuvo, en el lecho de esa moribunda que había matado a su pesar, una crisis de espantosa tristeza. Sollozó. La besó con labios dulces y apasionados como nunca antes lo había hecho. Decía, —¡No, no, no, no te morirás, te curarás, nos amaremos! —¡Nos amaremos siempre! Ella murmuró. —¿Es cierto? —¿Me amas? Y él, en su desolación, juró, prometió esperarla hasta que se curase. Se conmovió largo rato besando las manos tan enflaquecidas de la pobre mujer, cuyo corazón latía como loco. Al día siguiente regresó a su guarnición. Seis semanas más tarde ella se reunía con él muy envejecida, desconocida y más enamorada aún. Desesperado, él la aceptó de nuevo. Pero como se habían puesto a vivir juntos como si estuvieran unidos legalmente, el mismo coronel, que antes había indignado por el abandono, se rebeló ahora ante aquella situación ilegítima e incompatible con el buen ejemplo. Primero advirtió a su subordinado. Después comenzó a atormentarlo, y Rinaldi presentó su baja. Se fueron a vivir a una quinta orilla del Mediterráneo, el clásico mar de los enamorados. Pasaron otros tres años. Rinaldi, doblegado bajo el yugo, estaba vencido, acostumbrado a aquel pertinaz apego. Ella tenía ahora todo el pelo cano. Él se consideraba un hombre acabado, aniquilado. Cualquier esperanza, cualquier carrera, cualquier satisfacción, cualquier alegría, le estaban ahora vedadas. Una mañana le trajeron una tarjeta de visita. El marido. El marido que no había dicho nada, comprendiendo que no vale la pena luchar contra estas obstinaciones desesperadas de las mujeres. ¿Qué querría? Estaba esperando en el jardín, tras haber rehusado entrar en la quinta. Saludó cortésmente, no quiso sentarse, ni siquiera en un banco de una de las alamedas, y se puso a hablar clara y parsimoniosamente. No he venido, señor, para hacerle ningún reproche. Demasiado bien sé cómo ocurrieron las cosas. Yo sufrí, sufrimos, una especie de fatalidad. Nunca hubiera venido a molestarle a su lugar de retiro si la situación no hubiera cambiado. Tengo dos hijas, señor. Una de ellas, la mayor, ama a un joven que le corresponde. Pero la familia de ese muchacho se opone al matrimonio, argullendo la situación de la madre de mi hija. No siento ni ira ni rencor, pero adoro a mis hijas. Señor, vengo pues a reclamarle a mi... a... a mi... esposa. Espero que hoy ella acepte volver a mi casa conmigo, a su casa. En cuanto a mí fingiré haberlo olvidado todo, por mis hijas. Renaldi sintió un fuerte impacto en el corazón y se sintió inundado de un delirio de alegría como un condenado que recibe el perdón. Dijo, pues sí, ciertamente, señor, también yo, créame, sin duda, es más que justo. Hubiera querido darle un apretón de manos, abrazarle, darle dos besos en las mejillas. Siguió. Entré en el salón. Estará mejor. Voy a llamarla. Esta vez el señor Picoz no se resistió y tomó asiento. Renaldi subió la escareta a toda prisa. Delante de la puerta de su amante se dominó y entró muy serio. —Preguntan por ti abajo. Es para darte una noticia relativa a tus hijas. Ella se levantó de golpe. —¿De mis hijas? ¿Qué sucede? —¿Qué ha pasado? —Han muerto. Él dijo, no, pero es un asunto serio que solo tú puedes solucionar. Ella no quiso escuchar nada más y bajó rápidamente. Trastornadísimo, él se dejó caer en una silla y esperó. Esperó largo rato. Mucho rato. Luego, oyendo llegar hasta él un ruido de voces irritadas, decidió bajar. La señora Picoz estaba de pie furiosa a punto de salir, mientras su marido la retenía por el vestido, diciendo —Pero debe comprender que de este modo arruina a nuestras hijas, a sus hijas, a nuestras niñas. Ella respondió tercamente. —No volveré nunca a su casa. Renaldi lo comprendió todo. Se acercó sintiéndose desfallecer. —¿Pero cómo? ¿Te niegas? Ella se volvió y por una especie de pudor no le tuteó en presencia de su legítimo marido. —¿Sabe lo que me está pidiendo? Quiere que vuelva a su casa. Y se reía con inmenso desprecio hacia aquel hombre casi arrodillado que le suplicaba. Entonces, Renaldi, con la decisión del desesperado que se juega la última baza, comenzó a su vez a hablar, defendió la causa de las pobres hijas, la causa del marido, su causa. Y cuando se interrumpía buscando algún argumento nuevo el señor Bigot, no sabiendo ya qué decir murmuraba tuteándola, ha vuelto instintivamente a las viejas costumbres. —¡Vamos, delfín, piensa en tus hijas! Ella abarcó a ambos en una sola mirada de supremo desprecio y, huyendo a la carrera hacia la escalera, gritó. —¡Sois unos miserables! Tras quedarse solos, los dos se miraron tan abatido y apesumbrado el uno como el otro. El señor Bigot recogió el sombrero, que le había caído al lado, se sacudió la mano en polvo de los pantalones y luego, con gesto desesperado, mientras Renaldi lo acompañaba hasta la puerta, dijo el despedirse. —¡Somos realmente desgraciados, señor! Y se alejó con paso pesado. Fin